Mi corazón que se daba cuenta mucho antes que yo Mientras tú giras en la pista, nuestro amor se hace cenizas Mientras tú giras en la pista, nuestro amor se hace cenizas Y no quiero soportar tu risa, ya no quiero soportar tu risa Mientras tú giras en la pista, nuestro amor se hace cenizas Mientras tú giras en la pista, nuestro amor se hace cenizas Y no quiero soportar tu risa, ya no quiero soportar tu risa Rubia lo lamento, pero no da para más Los rancheros y Rubia, este es el corte del nuevo compacto de los rancheros Que seguramente van a ocupar otra vez un lugar muy especial en el mundo del espectáculo Señor Leandro Gascú, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes Felicito por el nuevo ranchero, la verdad que es un gusto escuchar todas las primidas Bueno, gracias, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, le llamamos a tu señor para agradecerte Por la música que ha difundido de Padre Mario Pedalta Luna Y comentarte una novedad también a la gente Ahí está el top Ahí está el top, te tapó un poquito, repete Bueno, le llamamos a agradecerte toda la música que ha pasado todo el día De Padre Mario Pedalta Luna Y comentarte una novedad que El domingo 26 de mayo Sí, el próximo domingo Claro, a las 4 de la tarde Va a haber una misa que va a celebrar el Padre Mario en la parroquia San Cayetano de Bursaco Que está en la calle Sempere 1370 de Bursaco Y después va a haber un concierto de música religiosa y gratis Así que la gente que viene ahí puede hacerlo Repetimos, domingo próximo, 26, ¿a qué hora? 4 de la tarde 4 de la tarde, iglesia San Cayetano que es una iglesia muy importante Fíjate que todos los años va más de 20.000 personas Yo no lo sabía tanto a esa iglesia por el día de San Cayetano, ¿no? Claro, qué bueno, muy buena idea Además, muy linda la presencia del Padre Mario, ¿no? La gente que quiera, bueno, si quiera en la misa Y después quedarse y compartir toda la música religiosa Que va a ser una buena oportunidad Acceso gratis Absolutamente Y el mejor día de mañana tengo la posibilidad de que te saludes Que te agradezca él personalmente Bueno, nosotros estamos pasando las canciones del Padre Mario, ¿no? Lo que pasa es que tuvo un éxito impresionante Me comentaba el otro día en Santiago de Lisero Porque fueron grupos católicos de todo el país Y fue multitudinario ahora en abril Y en junio creo que va a estar en Paraguay y en Jira también Así que bueno, es positivo Bueno, mañana ojalá podamos hablar con el Padre Mario Contigo juntos y antes de despedirme Quiero decirte, Juan Carlos, algo importante Muy pronto, novedades de Dory Bay Yo en realidad quería hablar contigo para esto Bueno, bueno Lo demás es una negada Bueno, lo demás te lo agrega Querías hablarme de Dory Bay Bueno, vamos a proponer a la radio A la dirección de la radio cambiar el nombre Mediastación 820 Radio Dory Bay Seguro que Dory no lo está escuchando Creo que vamos a tener una sorpresa interesante pronto Llego más hasta que llegue y bueno, te enteres Bueno, si llega a aparecer acá en el estudio medio macho Bueno, por favor, por favor, por favor Todo correspondiente Bueno, gracias querido Alejandro Un abrazo grande Enorme, mejor para todos Estación 820 Espacio publicitario En el medio del día Siempre Todo el día Estación 820 LRI 208 Estación 820 La radio Estación 820 Y Gracias.